El general Cienfuegos se encuentra todavía en los Estados Unidos de Norteamérica, recluido en una prisión en donde se evaluarán o se evaluarían, mejor dicho, los elementos presentados por la fiscalía para ver si era sujetado a juicio. ¿Cómo llega a México en calidad de que regresa el general a nuestro país? Esto lo explica el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aunque es contundente el general Cienfuegos llega a México como un ciudadano repatriado en libertad y con todos sus derechos, no llega detenido a México. No viene detenido a México. La Fiscalía General de la República desde luego dará a conocer los detalles, no soy yo quien para darles a ustedes esa información, la Fiscalía es autónoma, tiene que definir la Fiscalía el camino procesal que va a seguir. Pero el señor general Cienfuegos viene a México como un ciudadano repatriado por la autoridad norteamericana y se va a poner a disposición de la Fiscalía General de la República en libertad. No está detenido en ese viaje, es un ciudadano en libertad y en esa condición va a llegar a México. En México desde luego le tienen que informar que hay un proceso que se está iniciando con la evidencia que Estados Unidos mandó. ¿Qué decisiones posteriores va a tomar la Fiscalía? Pues depende de la investigación, depende de las pruebas, su valoración de las pruebas, depende de todas las diligencias que tenga que hacer la Fiscalía General de la República, que tiene apenas seis días que le llegó este expediente, para sustanciarlo.